Mi nombre es Miguel Borgas, soy el autor de 40 Cuentos Incompletos y mi última novela, Alas de Venganza. Alas de Venganza es una historia de fantasía épica con toques gore, con toques oscuros y con mucho simbolismo de todas las religiones y culturas clásicas que ha habido en Europa y en Occidente. Aparte, además de ser una historia de fantasía, va más allá y se habla de la guerra, de cómo la guerra cambia a las personas que viven en ella y las personas que las sufren y les llega sin darse cuenta y lo que tienen que hacer para sobrevivir en ellas y cómo les cambian interiormente y exteriormente. Este libro lo he autoritado yo a través de la plataforma Amazon por las ventajas que ofrece a la hora de distribución y de entrega en casa de los lectores y la facilidad de conseguir tanto la versión de papel como la digital. ¿Por qué la autoedición? Básicamente porque creo que no son necesarias las editoriales a día de hoy para que exista cultura, ya que realmente son unas terceras partes que pueden encarecer eso, haciendo que no todo el mundo pueda llegar a adquirir los libros que desee. Para conseguir mis dos libros podéis entrar directamente en Amazon y buscar Miguel Borgas o buscar Alas de Venganza y 40 Cuentos Incompletos. Tendréis las versiones digitales y las versiones de papel. También podéis hacerlo a través de Facebook si sois a nivel nacional y podéis contacto conmigo. Yo os puedo hacer el envío a casa y en el blog la bibliotecademiguelborgas.blogspot.com.es tenéis distintas librerías y puntos de venta en los que podéis encontrar los dos ejemplares.